Bueno, señores, comienza el martes y fíjense que notamos algo de este martes. Es raro. Ayer en la noche pasó algo extraño y que demuestra que en política, en política con P mayúscula, no todo es como se muestra, que detrás del escenario ocurren cosas raras, sospechosas, llamativas. De verdad que sí. Fíjense que ayer vimos vía televisión a los gobernadores de oposición aplaudiendo el pedido de Maduro. Para que Estados Unidos quite la sanción. Es decir, la mesa de la unidad se unió a la dictadura para pedir el cese de la sanción. Esta noticia encabezó la mayoría de los medios, pero curiosamente hoy en la mañana la sacaron de la mayoría de los medios. Allí en esa reunión, por cierto, la vamos a abrir aquí en caigaquiencaiga.net. Saludos, saludos a todos los que nos escriben. A veces no les respondo porque son muchos whatsapp que recibo. Ahí está, por ADE, Morel Rodríguez, ADE y Fuerza Vecinal. Manuel Rosales, que dice que es el que los comanda a todos. Y este que está acá es Rafael Ramírez, el cargo más alto que tiene primeros justiciales, alcalde de Maracaibo, que es más grande que 17 gobernaciones del país, Maracaibo. Y aquí están. Fíjense, observen ustedes. Yo no estoy inventando nada, porque dicen, no, es que Monagas inventa. No, yo no estoy inventando nada. Observen ustedes esto, se los voy a colocar acá para que lo vean. Tenemos que unir una sola voz, gobernadores. Una sola voz para pedirle al gobierno de Estados Unidos que cese las sanciones y el bloqueo contra la economía nacional, contra el petróleo venezolano. Usted lo vio aplaudiendo, bueno, aunque Rafael Ramírez de primera justicia no lo vio aplaudiendo. Pero el gas venezolano. No, también, calladito ahí, pero aplaudieron. Raro, ¿no? Un fuerte frío acá en la Florida, 10 grados, 9 grados, estos días estaba en 7. Hoy comenzó en 10, 19. Bueno, yo no estoy inventando nada. La mesa de la unidad, si estos tipos, aquí está Galíndez también, del COGEDE, que no veo a Garrido, creo que este es Garrido también aplaudiendo. Es decir, la mesa de la unidad, el llamado G4, está igual que Maduro pidiendo el cese de la sanción. Fíjense que yo no me voy a pronunciar, porque creo que lo he hecho en el pasado, sobre el tema de la sanción. El tema de las sanciones es que el que más ha sido castigado es el pendejo, el de a pie. Realmente el chavista, el boliburgués, no ha sido castigado con esas sanciones. Ahora, para venir de Venezuela a Miami, usted tiene que pagar un pasaje más costoso, porque tiene que hacer escala en distintos países y recibir todo el maltrato de esos países. Por cierto. Entonces, pero lo que yo digo siempre, en política, la coherencia es importante. El mensaje para el que está viendo es importante. Yo no entiendo cómo la mesa de la unidad aplaude esto y por el otro lado apoya a Guaidó. O sea, no lo entiendo. O sea, yo lo puedo entender. Lo que no me parece es lógico. Ahí están entendiéndose con el señor Nicolás Maduro. Es más, vean ustedes, les voy a mostrar acá a ustedes una foto interesante, porque yo no invento nada. Lo único que no callamos. Y me da la impresión de que la noticia llamaron inmediatamente los comandos de estos partidos. Saquen esa noticia. Ahí está, digo yo, porque no la veo. Mira, aquí está Manuel Rosales puñito, puñito con puñito. Lo que le falta es hacer. Y aquí está este riendo, se ve. Morelia, este viejo, los dos son zorros en la política. Y ahí está Maduro recibiendo el respaldo de Manuel Rosales. Y aquí está, ve, abrazo, perdón, la agarrada de manos. Unidos por siempre, pareciera decir. Entonces, a mí me tiene que explicar alguien esto. Porque, perdone, perdone, yo soy muy cabezón, pero soy muy bruto. No lo entiendo. No lo entiendo entonces porque por el otro lado se respalda a Guaidó. Cuando los diputados de la inexistente Asamblea 2015 votan con Guaidó. O sea, están jugando primero y están jugando segundo. Segundo. Yo no, no. Eso no lo entiende la gente. No hay claridad. Yo puedo entender que defiendan la postura contra las sanciones. Yo quiero esto aclararlo muy bien porque no es una postura. Mi planteamiento no es una postura contra nadie. Sencillamente estoy mostrando los hechos. Díganlo. No estamos de acuerdo con las sanciones. Ah, porque ahora son gobierno. Digan que están reconociendo a Nicolás Maduro. Pero entonces, este juego de verdad que me cuesta. Me cuesta entender este juego. Pero aunque lo saquen de la mayoría de las portadas, lamentablemente para ello.